Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de estos que os gustan mucho. Como ya habéis leído es un haul de primar pero muy chiquitito porque intento traer un haul de primar cada mes, este es el de noviembre y la verdad es que yo sigo manteniéndome en que cada vez veo los precios de allí más caros, han subido y antes llevaba un poco de dinero y con eso podía comprar un montón de cosas y ahora prácticamente, bueno ya veréis lo que he comprado aunque la verdad es que me compré un abrigo y sabéis que los abrigos pues suelen ser caritos en cualquier sitio y eso ya pues me dejó así, pero nada, no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Vale, primero os voy a enseñar el abrigo que os dejaré una fotito por aquí para que veáis como queda puesto, una o dos fotitos y me enamoró, nada más verlo deciros que es que este color, no sé lo que pasa, que me ha dado por este color ahora me ha dado por el color mostaza y por este, que es como un rosa palo, no sé si se verá bien en la cámara pero bueno, este es el abrigo, la verdad es que es que está chulísimo, es calentito por dentro por aquí por la capucha lleva burreguito, pelito por aquí en rosa y la capucha no se puede quitar, ¿vale? viene fija y tiene por aquí, bueno, lleva la cremallera, los botoncitos, lleva unos cordoncitos por aquí que se puede ajustar para que te marque la cinturita y los bolsillos que van delante, normalmente suelen ir a los lados pero estos van aquí delante con cremallera, está súper bien estas tallas es otra cosa que he visto en primar, que yo suelo gastar la M y más en chaquetas porque nos ponemos mucha ropa debajo y para que nos venga bien el invierno y la verdad es que los vi tan grandes que me probé una S y aún así la S me estaba grande o sea, me estaba lo que es toda la espalda y eso que me sobraba aún apretándome los cordones estos me sobraba por todos los sitios, así que me cogí una XS son bastante grandes y a ver si pone por aquí las tallas, había desde doble XS o sea, era la más pequeña, esta es la XS y va hasta la doble XL, ¿vale? o sea que había mucha variedad de tallas estaban más colores, creo que estaba en negro, en blanco, no sé si lo vi en azul oscuro, en negro, sí, en negro sí que estaba y no sé si había más colores, yo es que vi este y fue amor a primera vista y valen 30 euros, que es lo que os digo, que los abrillitos, pues mira y yo tengo otro que es así como verde militar y ese me ha durado muchos inviernos, no es del primar se puede quitar y poner la capucha, pero bueno, quería cambiar de color porque tenía uno negro típico así largo que es como plumas y eso era del chino, yo no sé cuántos años lo tengo el verde militar y ahora me cogí este aquí, que me ha gustado este color y bueno, más cositas de primar, a ver me cogí también un jersey, calentito, calentito de este no tengo fotos, no me lo he probado, pero vamos es como todos los que os he enseñado en haul anterior de primar que los podéis ver por aquí, por mi canal vale 12 euros, que es lo que os digo, que es que yo creo que antes valía más barato los jerseys o la ropa, no sé también es una XS, porque ahora sabéis que se llaman anchotes vale, que los podéis ver, que son anchotes, no son muy largos este, si sois frioleros como yo, me suelo poner algún jerseyito de estos de licra, debajo de un color parecido, un color que combine y luego me pongo el jersey, porque es que cuando levantas los brazos se sube un montón, pero es calentito y es así como, no sé si lo vais a apreciar, mirad super calentito y este color también fue amor a primera vista porque todos los colores que tengo son así oscuros aunque ahora me veis de amarillo, es una sudadera pero suelo ir de colores grises, blanco, negro y quería color, quería color en mi vida que ya os enseñé en otro haul, que lo compré no sé si lo subí al final pero compré rojos, compré grises y este ya con este jersey ya voy a apañar y nada, este también, las tallas va desde la doble XS hasta la XL o sea que aún había una talla más pequeña de este lo que pasa que era un color que se ve que se llevaba mucho y quedaban poquitas tallas de este al menos aquí en el Primar de Alicante y ya os digo, si es que con dos cosas que compré ya tenía casi 50 euros y por último de Primar, pues ya sabéis me cogí los discos estos que se me habían acabado y me hacían falta por 0,75 los discos desmaquillantes y todo esto es de Primar luego me hacían falta unas botas y como ya os digo, pues me dio por ese color por el rosa palo este rosa pastel y iba con la intención de unas botas altas y al final me traje unos botines y los quería negros y al final me los traje de este color pero bueno valían 29 euros son de la tienda de Ixman o algo así es que nunca me acuerdo de la tienda esta está en el Centro Comercial Gran Vía de Alicante y ya veis vale 29,90 o 30 euros ahora os voy a enseñar que viene en su cajita me encanta esta tienda son zapatos muy buenos pero lo que no me gusta es que uno mismo se busca la talla abre las cajas se prueba los zapatos cosa que en ninguna zapatería suelo ver y luego lo llevas a la caja y lo pagas ellas miran que estén los números correspondientes que no lleves un pie de cada número y lo único que es que eso lo que trae es que claro yo vi este modelo de botas más altas que me gustaron más y solo quedaban un par de mi número que es el 39 que pasa que allá voy yo me las probé y voy a sacar el otro pie para ver y tenía un pelado que se notaba bastante una tara y te costaban lo mismo es más se lo dije a la chica no tenían otros y lo volvieron a cerrar y lo volvieron a poner ahí a ver si alguien no lo veía y lo venden pero bueno el caso es que luego antes de irme ya me iba a ir las vi en botín más bajitas me gustaron las voy a enseñar por aquí y bueno son unas botas de diario vale llevan aquí como una banderita no se aprecia bien el color pero es como el color de la chaqueta un poquito más oscuro y son súper cómodas con los cordones por aquí y lo bueno lleva una cremallita por aquí es que es todo dentro de borreguito súper calentitas llevan borreguito por dentro por la planta del pie también llevan borreguito y me gustaron bastante lo que pasa que bueno es un color para combinar pues en verdad con todo con rosa con blanco con negro hombre con rojo no me lo pondría por ejemplo con este amarillo pues yo creo que tampoco pero bueno con casi todos los jerseys que tengo gris y todo pegan bastante y ya os digo me parece súper cómoda si quiero volver a la tienda a buscarme unos botines de un color negro y nada esto ha sido todo por este vídeo que es un poco express pero quería que veréis las cositas por si algo os gusta que vayáis allí a verlo el jersey que os he enseñado en primar había de muchos colores desde azul, negro, blanco muchos colores y muchas variedades había también de rayitas no pude grabar así por dentro porque había muchísima gente pero bueno podéis ver todo lo que hay a mí me hubiese llevado medio primar la verdad pero no podía así que esto es todo tengo pendiente subiros también un vídeo para que veáis las cositas porque queda un mes menos de un mes para mi cumple y ya me han regalado cosas que las tengo todas guardadas sé de dónde son era sobre todo ropita así de invierno que me hacía falta y os la quiero enseñar lo que pasa que estoy reservando en hacer el vídeo por si me dan alguna cosita más juntarlo en el vídeo pero vamos que son dos chaquetas más algunas cositas que os quiero enseñar y si os gustan os puedo decir hasta la tienda y los precios y todo y podéis ir a comprarlo aunque sean regalos de cumpleaños y nada espero que os haya gustado el vídeo que le deis mucho like mucho amor suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo a ser felices bye bye Gracias.